¡Suscríbete al canal! ¿Se fijó en ella? ¿Cómo era? Yo qué sé, una mujer, no sé, guapa. ¿Pero la había visto antes por el barrio? No, del barrio no era. Era pelirroja y vestía un poco... bueno, usted ya me entiende, un poco fresca. Eso no es deberes. Agarraba la barca unos cuantes voltes a la semana. Era la segua pasión. ¿Això no cuadra en el que me han dit al port? ¿Y a quién ha de hacer caso? ¿A unas personas que el veían cuando el veían o a la segua familia? Hermel, ¿tampoco el que te poses nerviosa? Sí que lo estoy, sí. ¿Pero quedar en davante el meu hombre todo el día para mí? ¿Para mí a soles? ¿Y a correr mon en vell? ¿Y a contarlo después? Tendrás que tener paciencia con él. Joana ha sacado el carácter de su padre. ¿Qué voy a decir? Con el riba a casa sabrá que y sock. Ay, esta filla me guau. Ya ves tú qué hace aquí. Inventarse cuentos chinos y darme disgustos. Ay, Adolfo, ¿tú crees que tú y yo podríamos hacer algo para que nuestros hijos no tiren por la borda su matrimonio? Yo lo voy a seguir intentando. Y si tú estás dispuesta, por supuesto que cuento contigo. Para lo que necesites. Esto hay que arreglarlo. Ay, sí. No me ayudes, Jens, firme. ¿Y tú eres la que demanaba respecte? ¿Fa un momento? Vale, el que yo volía es... Tú volías furgar, furgar y furgar y ya en transparta. ¿Cuántas horas de verte preguntes? Puede ser cuando tenga las respostas. ¿Encara no has tingut problema? ¿Me el poctra ya te hice del suicidio? Mira que todos se te van a decir que eso era imposible. Pero tú, cabuda como una mula. A la teua. Havís de donar-li la nota a la policía, fernos patir encara més y permitir que todos murmuraren. ¿Cuántas horas descansar a tu en paren pau? ¿Cuántas horas? Si pasan tres meses y no apareix, es fará la declaración oficial de defunción. ¿Encara que no troben el cos? Encara que no el troben. ¿En serio? ¿Cómo? Vale, ¿qué pasa? La barca. La barca de Tompare. Que la entrobada buida al mar. Ay, Ana. Ay, Ana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dame un beso. Ana, ¿qué pasa? Me ha llamado mi madre, que está con alguien en el ambulatorio. Tienes que ir, ¿no? ¿Cómo se lo digo? Chica, pues, diciéndoselo. No tiene remedio. Ese veneno ha podido con ella. Nunca ha intentado desmancharse. Mi hija no tiene fuerza de voluntad. La droga es más fuerte que ella. No puedes rendirte ahora. Y tu hija está esperándote. Y yo estaré aquí como siempre esperándote y apoyándote. No sé, mamá. Siempre lo sabía. ¿Tú tienes relaciones sexuales con Toni? Tranquila, mamá. Tomamos precauciones. Bueno, pues, eso es lo que quería saber. Así ya me quedo más tranquila. ¿Qué vols, cariño? ¿Qué vols, amigo Agélez? Mírala, Mau es llaves. Si sembra que volguera a hablar. ¿Cómo? ¿Estás parlando? Torna a verlo. Dile igual a la madre. ¿Qué vols? Has dit aigua. Arthur, Arthur. Helen acaba de dir la seua primera paraula. Aigua. No os dís. 362. 362. ¿Qué más? Utilizando el teléfono para lligar. Anem millorando. 4 faltas disciplinarias en només una semana. Enhorabona, señor Fuster. Una carrera meteórica. ¿Veus que no es tan difícil atender a nuestros clientes? Ahora me toca a mí hacer una contraoferta. Es la ley del mercado. ¿Contraoferta? Una oferta irresistible. ¿Quién? Espera un segundo. Oscar, ¿ya estás de tornada? Oh, ho sento, pero has de anar a por una altra cosa. La profesora de literatura es amiga de mi madre. La profesora de literatura me llama Titina en clase. Decido envenenarla. No es fácil envenenar a una persona. Lo intento un día que viene a cenar a casa. Los platos se sirven a la mesa, así que pongo el veneno de ratas en el puchero. Acabamos las tres en el hospital. Maruja, ¿has fet algún esfuerzo de mes estos días? ¿Alguna cosa que te ha hecho pogut deixar tan resentida? No, yo he fet el que vos te va a manar, vos. ¿No estarás engañándome? Claro que no, doctora. Es que esta recaiguda no me la explique. Estoy comenzando a pensar que el teu mal té un origen psicológico. No, Alicia, no estoy loca. Quiero poder confiar en mí misma, pero no puedo. Me bloqueo, todo son dudas, todo son miedos. Y yo necesito sentirme libre, necesito confianza, necesito que me quieran. Pobre Alicia. ¿No sabes cuándo hablo en serio y cuándo no? ¿Me vas a dar el papel? Sí o no. Todavía no lo sé. Porque te jodes que te he rechazado. No digas tonterías, te estaba provocando para ver hasta dónde eras capaz de llegar. No, tú lo estabas fingiendo, tú me estabas deseando, se te veía en la cara. Me parece que tú y yo no nos vamos a entender. No digas tonterías, te he rechazado. No digas tonterías, te he rechazado. ¡Suscríbete!